Es que me he perdido, me he perdido. Creo que hay que tener el B1 para sacarse el grado. Vale, vamos a ir rápido. Mirad, no solamente en eso estabais un poco perdidos, sino que es que no me habéis puesto los objetivos motores, que es lo principal del juego, no está aquí abajo. ¿Dónde? Dime dónde pone objetivo motor. Baja, baja, hombre, que no le importa a nadie. No hay objetivo motor, no hay objetivo de constitución. De pronto hay un objetivo meta, que mejor no decir cómo está escrito el objetivo meta que pone. Se trabaja la velocidad, toma. No te preocupes que esto... Se mejora, se mejora. Se va mejorando con los años. Está mal los objetivos, no sé quién lo habrá puesto, pero que está mal. Que la cuestión es que este póster tiene muchísimo que mejorar, de hecho, no se mueve nada, no hay ninguna... Hay que poner al menos, está claro que el vídeo no lo habéis visto, hay que poner al menos cuatro gráficos, y habéis puesto solamente uno, no hay ninguna simbología de movimiento, o sea, que si te pones a ver cosas, que no habéis cumplido casi ninguno de los requisitos que tenía. ¿Vale? Así es que no lo entiendo muy bien, pero eso que lo tengáis en cuenta, que este juego tiene mucho que mejorar. ¿Vale? De todas formas, vamos a jugar a él un momento, y solamente contaros un par de cosas muy sencillas, que luego vamos a ver si esto, por ejemplo, de verdad, que esto sé que le gusta a la gente, lo habéis trabajado en equipo. Entonces, quiero que todos lo trabajéis, cada uno en su archivo, y que luego lo paséis aquí, entre todos. O sea, lo mejor de cada uno de vuestros pósters, lo paséis aquí, para que luego veamos que a lo mejor dices, ¿quién ha sido el que ha trabajado más? Y entonces vemos aquí que está Daniel Mazueco, que a estos momentos, aquí parece que está más rato, sí, aquí estuvo bastante más rato, y entonces, aquí, por ejemplo, Javier Postigo, Juan Pablo, tal, 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 Juan Pablo, parece que sí han estado por tandas, pero que han trabajado más a menos todos. Es que en algunos casos, solamente sale uno. Pero nosotros, Andrés, por ejemplo, subimos un póster que nos parecía el mejor a la... Sí, pero lo mejor es que pongáis lo mejor de cada uno de vosotros. Pero te preguntarías por el Watt y dijiste, sí, pero tenés que subir la casceta compartida y de ahí descargarlo. O yo me expresé mal, pero yo lo que quiero... Sí, sí, pero yo... Sí, sí, pero entonces me expresé mal. Lo que quiero que pongáis es lo mejor de... O sea, cada uno hace su juego. Sí, eso lo hemos hecho, pero no ha usado uno directamente... Y luego, si os gusta uno, bien, pero lo que quiero es no uno entero, sino las partes de cada uno. La parte de cada uno, por ejemplo, ¿uno hace muy bien los gráficos? Pues la parte de los gráficos. ¿Uno hace muy bien yo no sé qué? En general, que pongáis la parte de cada uno. Y que todos os pongáis de acuerdo en cómo hacerlo y tal. Por cierto, ¿habéis mirado todos si vuestro material está aquí? Por lo menos de los cuatro primeros grupos. Uno, dos, tres y cuatro. Sí. Y la otra cosa es que necesitamos, para la semana que viene, voluntarios. Tenemos a un grupo, tenemos a dos grupos, ¿no? Sí, nos falta un tercero para el lunes de la semana próxima, no, de la otra. ¿Vale? ¿Vosotros? ¿Qué número sois? El de estos 006, ¿no? Vale, os pongo el número tres. El seis, tres, el seis, el seis, Perfecto. El seis, el seis, el seis, el seis, el seis, vale, vale, empezamos ya, este, el que vaya a explicar lo del pollito inglés, ya está tardando. El juego motor uno, es similar a este, pero en el que tenéis que poner más mecanismos, mucho mejor, todas las cosas, mucho mejor explicado, ¿eh? ¿Habrá que hacer otro póster de estos, supongo? Sí, sí, otro póster de estos, vamos a hacerlo, sí. ¿Este hay que mejorarlo? Sí, para mejorarlo quiero, para mejorarlo quiero que vosotros, este, esta diapositiva y esta, la duplicáis, y la que dejáis debajo, es la antigua, y la que dejáis arriba, es la nueva que tenéis que modificar, y ahí ya vais poniendo cosas. Y venga, vamos a empezar ya. Borrá ahí, ponéis cosas nuevas. Ahora, ¿y luego se explica? Sí. Y luego ya, en plan, una persona del grupo lo explica, el otro puede ir a la misma. Claro, perfecto. Vamos a empezar. Ahora, 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 vamos a empezar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no tenemos el video, No, es porque, porque vamos a dedicar, los información que hay, el trato para nada. Ahora, ahora, es oye. ¿Qué es lo que haces? ¡Oye! ¡Ey! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Vamos! 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 Oye, rápido, que no sé qué es lo que hace el palco, si aquí es un palco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuando yo quiera, ¿no? ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidad! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidad! ¡Vamos! 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 Está corriendo, ¿no? Está corriendo 예, he delante 지는 Ya no se puede apagar worsen ¡Gracias! 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 Ahora, lo que está dentro del aro... Si está dentro del aro, no te puede eliminar, te puede mover, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No pone que uno! ¡Y cinco segundos ya! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tan lento! ¡Vale ya! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! Un, dos, tres, gallet inglés. ¡Ah! 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 Un, dos, tres, gallet inglés. Un, dos, tres, gallet inglés. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Pero no está tan fuerte? Un gozo, hombre, está volviendo. Un gozo, voy a vivirle. Así, así. Un gozo, voy a vivirle. Un, dos, tres, 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 voy a vivirle. Es que iba a ganar, que el PAE iba a ganar. Un, dos, tres, voy a vivirle. ¡Dale! ¡Un, dos, tres, voy a vivirle! ¡Eh, hermano! ¿Te vas a trabajar por así? Un, dos, tres, voy a vivirle. Un, dos, tres, voy a vivirle. ¿Y yo? ¡Bien! Un, dos, tres, voy a vivirle. Un, dos, tres, voy a vivirle. ¡Bien! ¡Eeeeh! 1, 2, 3, pues y tigles. Y candillo... Mira, si empujas cosas suyas, no es mías, eh. 1, 2, 3, pues y tigles. 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 Ya. ¡Bravo! ¡Gracias!